Buenas tardes, ¿cómo andan?, ¿cómo están?, les saludamos sus amigos de la nicereña, aquí vamos a hacer otro live para hablarles de nuestros productos, tenemos algunos productos nuevos para que los conozcan, ¿quién anda por ahí?, buenas tardes, sus amigos de la nicereña los saludan desde Houston, Texas, hola, ¿quién anda por ahí que nos salude?, ¿desde dónde nos saludan?, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están?, los saludamos desde Houston, Texas, sus amigos de la nicereña, para invitarlos a ver nuestros productos, recuerden que estamos en Houston, Texas y hacemos envíos a todo, todo Estados Unidos, para que nos sigan nuestra página, cremaslaniquereña.com, ¿quién anda por ahí?, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿quién anda ahí?, recuerden que tenemos varios productos para mostrarles, para decirles cómo se usan, por ahí siguen habiendo dudas, entonces vamos a ayudarles un poquito, hola, hola, buenas tardes, ¿de dónde me saludan?, buenas tardes, ¿de dónde me saludan?, buenas tardes, los saludamos desde Houston, les queremos hablar un poquito de nuestros productos, por ahí hay gente que ya nos conoce, ayúdenos a compartir por favor, buenas tardes, ¿de dónde me saludan?, tenemos varios productos que les queremos mostrar por aquí nos llegó este producto nuevo que es una crema depiladora que depila al instante se puede dejar de 5 a 8 minutos en el área que desees depilar es una crema depiladora la aplicas en el área donde deseas depilar y después solamente la retiras con una toallita húmeda puedes depilar axilas, piernas, brazos saludos Graciela desde Arizona mucho gusto, saludos, saludos gracias por acompañarme esta crema depiladora es muy buena para que se quiten de esos rastrillos y cortarse y todo eso les recomendamos usar esta crema depiladora solamente la aplican en el área que quieren depilar la dejan ahí aproximadamente unos de 5 a 8 minutos máximo y después la retiran con una toallita húmeda para retirar todo el vello por ahí tenemos algunos videos que están circulando en las redes para que vean como funciona es muy buena esta crema si quieren ahorita les podemos hacer la prueba si alguien gusta aquí tengo un peludito en frente de mi les puedo hacer la prueba para que ustedes vean el cliente manda si ustedes me piden pruebas se las hacemos no nos preocupamos por eso estamos para demostrarles que nuestros productos funcionan les vuelvo a repetir esta crema es la crema depiladora la tenemos en 25 creo que ya con envío 25 ya con envío de todas maneras estamos haciendo reajuste en los precios estamos en Houston, Texas recuerden y hacemos envíos a todos Estados Unidos ahorita tengo oferta está en ahorita voy a hablar alguien por ahí nos preguntaba hola Miriam, saludos alguien por ahí nos preguntaba sobre la cúrcuma que si manejábamos la cúrcuma y que creen ya se las tendremos aquí este es un concentrado de cúrcuma que es muy bueno para promover el sistema digestivo ayudarnos a ir al baño reducen los niveles de azúcar ayuda a las articulaciones las personas que tienen problemas de artritis que tienen dolencias de sus manos de sus huesos, de sus articulaciones, rodillas esta cúrcuma es muy muy buena mejora el metabolismo es antioxidante es diurética también auxiliar en algunos tipos de cáncer si alguna persona por ahorita que ustedes sepan que esté pasando por algunas quimioterapias este producto es muy bueno para contrarrestar todos esos medicamentos y todos esos efectos secundarios de las quimioterapias y si es un cáncer que apenas va iniciando es buenísima también muy recomendada y sobre todo para prevenir el cáncer mujeres, hombres que estamos expuestos ahorita este cúrcuma es un concentrado se toman dos cucharaditas al día ya sea una en la mañana una en la noche o por la mediodía o por la noche como usted las quiera tomar pero que su dosis sea dos cucharadas de cúrcuma al día le va a prevenir muchas cosas les ayuda a esas personas también que tienen problemas con el hígado cirrosis por beber alcohol o por algún trasplante de sangre que les hicieron la cúrcuma también les ayuda para las enfermedades hepáticas del hígado entonces este producto es muy bueno también nos acaba de llegar ya está en tienda para que lo puedan adquirir han escuchado el síndrome del túnel carpiano esas personas que se la pasan escribiendo mucho esas personas que se la pasan escribiendo mucho en la computadora esto de aquí y que va los nervios que van a los dedos es el túnel carpiano todo esto que a veces nos duelen que estamos así ay me duelen las manos o incluso por estar en el teléfono tanto estar tecleando y eso este es un buen medicamento para esos dolores de articulaciones para la artritis y les vuelvo a repetir para esas personas que se les inflaman mucho los huesos los nervios que se les empiezan a torcer un poquito sus dedos que que no aguantan los dolores de las riumas de la artritis la cúrcuma es un concentrado de cúrcuma que se toma dos veces al día dos cucharadas pequeñas no se disuelve con nada se toma directamente este es el concentrado de cúrcuma para la gente que nos preguntaba si teníamos pues ya se las conseguimos que creen nuestro gel que está revolucionando el chupapanza quien lo quiere quien quiere bajar esas libritas de más quien quiere bajar esos este gorditos yo me la pongo junto con la faja que vendemos recuerden que nosotros también vendemos una faja de tres velcros pueden ver aquí ahorita yo trago mi faja puesta y pueden ver como nos hace figura aunque no tengamos ahora si que es la faja milagrosa le digo yo si se nota pero miren también el resultado entonces este gel el chupapanza que es el original aquí está tiene que traer el sello ese es el sello de garantía y sobre todo miren es espeso no es líquido muchos están vendiendo un gel llamado igual chupapanza pero es líquido prácticamente es muy poco el gel no está concentrado con el jengibre y el vamitol entonces no es el original no se dejen engañar miren usando la faja y este gel pueden quedar así bien barbis bueno yo me siento barbis no de verdad si las invitamos chicas si las quieren probar con este gel que les va a ayudar a quemar grasa a disminuir tallas y se pone en la faja yo me la pongo en las noches ahorita me la puse para mostrarles como se ve como se nota no se si alguien puede notar de que traigo que se note vaya no de que porque se vea muy bien no o sea que se vea porque muchos me preguntan si se ve en la ropa si te pones mucha atención si se va a ver si no puedes andar tranquila porque miren mi blusa esta muy pegadita y no se ve mucho entonces pueden combinarlas pueden combinarlas las dos si Adriana tenemos la crema clara luna para las manchas ahorita te la muestro pero aquí está el gel chupapanza con la faja que traigo puesta que es de tres velcros aquí la pueden ver esta es la faja les moldea su su figura no es incómoda pueden hacer ejercicio pueden hacer los quehaceres de la casa este el gel se recomienda poner cuando se acaba de bañar uno o si no ponemos un poquito de compresas calientes en el abdomen para que los poros abran y el gel pueda penetrar perdón bien en el abdomen y alcance a hacer su trabajo como debe de ser hay que humedecer un poco el área lo pueden usar también aquí en los brazos los pueden usar en las piernas donde usted quiera este gel es muy muy bueno está hecho de jengibre y mamito es el gel chupapanza que le llaman este bueno ya les mostré la depiladora la cúrcuma el jugo verde también este jugo verde que así como llega se nos agota este jugo está hecho de piña nopal apio toronja perejil trae todos esos vegetales y frutas que necesitamos comer que nos ayudan a nuestra digestión nos ayudan a bajar bastante de de peso también este es muy bueno para bajar de peso ¿por qué? porque nos ayuda a hacer del baño te cuida bastante tu flora intestinal los intestinos te ayuda a hacer del baño olvídate de pelar las frutas de licuarlas de lavarlas aquí ya viene todo concentrado solamente son dos cucharitas de las que trae aquí adentro para una botellita de 500 mililitros que es la porción diaria que te debes de tomar dos cucharitas que trae medidoras aquí adentro para una porción de una botellita de agua de 500 mililitros y esto se lo toman directo sabe muy rico sabe un jugo de frutas normales este está en 35 ya con envío la faja la tenemos en 45 y el gel chupapanza lo tenemos en 20 dólares pueden entrar en laniquereña.com cremas laniquereña.com y ahí pueden hacer la compra el link se lo dejamos aquí arriba en el en el post aquí tenemos el champú también estrella de aquí también de nosotros el bose crecer este champú es muy muy bueno para el crecimiento del cabello hay muchas personas que no nos crece el cabello muy fácil que tardamos mucho para que nos crezca el largo y que se nos cae mucho pues bueno yo con este champú he experimentado tanto que ya no se me cae mi cabello como que me está creciendo ya tengo dos meses usándolo entonces es una botellita de 250 mililitros cuesta 25 ya con envío es bose crecer se llama para esas personas que no les crece el cabello con facilidad y que se les cae el cabello ese champú se lo recomendamos bastante tenemos bueno al menos yo testimonio propio de ese champú porque yo lo uso y ya no se me cae la vez pasada les mostré que yo me hacía así se me venía el puño de cabellos ahora me agarro mi cabello me lo jalo y todo y miren ni un cabello mi cepillo lo dejaba lleno de cabellos y todo miren ahí anda uno nada más ahí por ahí se me cayó uno pero antes era que yo me hacía esto y se me venía el puño de cabellos entonces este champú es una maravilla para la caída del cabello y para el crecimiento tanto para hombres como para mujeres los hombres que están perdiendo mucho su cabello que tienen problemas de calvicie este champú se los recomendamos bastante les va a empezar a crecer el cabello ustedes van a ver su cambio tenemos también el colágeno alguien nos estaba preguntando por el colágeno este es el colágeno que nosotros no lo habíamos metido este producto ahora ya lo tenemos aquí ahorita está muy de moda del colágeno también es un polvo este está hecho de mango y granada tiene un sabor riquísimo un sabor riquísimo si permíteme arena déjame traerla porque la tengo acá es que esa va refrigerada déjame traer y me está ayudando y la Zamora no 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 Ya la traje por aquí, ahorita te explico, Adriana. Bueno, les decía, este es el colágeno hidrolisado plus, mango granada. Este está fortalecido con omega-369, también ayuda a los huesos, ayuda bastante también para la piel, para las uñas, para la cara, para elastizarnos un poquito la cara. Este, todas esas arruguitas que tenemos por ahí. Es un colágeno muy bueno, que nos ayuda para las uñas, la cara, el cabello, la piel. Este es el colágeno hidrolisado, ¿ok? Aquí está, es de mango y granada. Da un aspecto juvenil a las personas que ya estamos en una edad, ya que estamos entrando allá en la tercera edad. Este colágeno nos ayuda bastante, tiene un sabor muy rico. También son dos medidas de las que vienen adentro disueltas en medio vaso en una botellita de esas de 500 mililitros de agua y se lo pueden beber durante el día. Este es el colágeno. Esta es la crema, Adriana. Mira, no sé si la has escuchado, la clara luna. Tuve que levantarme para traerla porque esta crema se mantiene en el refrigerador. Es un bote muy pequeño, pero es un tratamiento para tres meses. Aquí puedes ver su consistencia. Es muy buena. Esta crema ayuda para las manchas de paño, para las marcas de acné, para las arrugas, para las líneas de expresión, para aclarar la piel. Esta crema es muy, muy recomendada para todas esas cosas. Esta crema es solo de noche, se aplica por la noche, todos los días, todos los días. Esta crema es un poco fuerte porque funciona como un peeling. Es la que te hace cambios de piel, desde la primera hasta la última capa. Entonces, tú empiezas a sentir tu cara así como que rasposa. La primera aplicación puedes experimentar enrojecimiento, erupciones, salpudido, alergia. Sí lo puedes experimentar. Pero es parte del proceso del trabajo de la crema. ¿Por qué? Porque tu piel se está protegiendo al cambio que le vas a hacer. No hay que suspenderla. Solo la vamos a suspender un día. Un solo día, si experimentas esa alergia. Vas a poner un poquito de crema, nosotros te vamos a decir cuál. En tu cara, para contrarrestar la alergia. Y al siguiente día vas a retomar el tratamiento. Hacemos envíos a todo Estados Unidos. A todo Estados Unidos hacemos envíos. Esta sale en 45 ya con envío. Te mandamos este jabón gratis. Que tú pones tu crema por la noche. La dejas toda la noche. En la mañana te lavas con este jabón neutro. Te lavas tu cara completamente con este jabón. Y después vas a poner bloqueador. Es muy importante recalcarles que ponga bloqueador. Para que su piel no haga reacción también con la crema y con el sol. Es importante aplicar una crema con bloqueador. Cualquier tipo de crema y ya después tu maquillaje normal. Esta crema es súper recomendada. Para aplicarla vas a agarrar una porción. La disuelves primero en tu mano. La difuminas como decimos. Después la empiezas a aplicar en tu rostro. Vas a poner un poquito más en las áreas que tú tengas tu problema. De paño, de acné, de arrugas, de ojeras. Vas a enfatizar ahí a poner tu crema. Las demás partes solo vas a pasar la crema normal. Y ya después en las partes donde tengas tu problema vas a aplicarla más. Y vas a ver. A partir de la segunda semana tú quieres saber los resultados. Les recomendamos que se tomen una foto para que ustedes puedan ver sus resultados. Porque a veces nosotros mismos no nos los vemos. Entonces si nos tomamos una foto por medio de la foto. Ahí podemos ver los cambios. Entonces es muy importante que se tomen una foto al inicio del tratamiento. A las dos semanas. Al mes. Y así consecutivamente para que ustedes vayan viendo su progreso. Sí, claro que sí Adriana. Puedes entrar. Busca en Google o en... El link está aquí arriba. Aquí en esta publicación. Pero si no, busca laniquereña.com Así búscala nada más en Google. Laniquereña.com Y te enlaza directamente con nuestra tienda. Y ahí vas a encontrar la crema. Puedes hacer tu pago con tarjeta crédito, débito o con Paypal. Yo te la envío mañana y te llega de dos a tres días. Inmediatamente cuando te llegue hay que refrigerarla. Porque si no se refrigera no se echa a perder. Solo cambia el color. El que cambie el color no significa que se echa a perder. No. Solo se... Se... Se cambia de color vaya. Es por eso nada más que les recomendamos refrigerarla en cuanto les llegue. Y aplicarla diariamente todas las noches. No suspender. Solamente un día. En caso de que... Este... Experimentes la alergia. Y después de ahí aplicarla diariamente. No importa que sigas con tu alergia. Hay que seguirla aplicando por favor. No suspenderla. Esa es la crema Clara Luna. Con este jabón. Tenemos el tónico este de... De bergamota. Este tónico es muy bueno para los hombres, caballeros o nosotros las mujeres. Que tenemos este... Algunas áreas que no nos crece el cabello. Que estamos perdiendo cabello. Los hombres que se están quedando calvos. Las mujeres también que se están quedando calvas por algún motivo. O que no les sale barba. Hay muchos hombres por ahí que... Que quieren experimentar una... Nosotros estamos en Estados Unidos. En Houston, Texas, Adriana. Estamos en Estados Unidos. En Houston, Texas. Entonces este tónico... Es muy bueno. Se llama tónico de bergamota. Es muy bueno. Solamente vamos a agarrar una pequeña porción. La vamos a humedecer con un algodón. Y en el área donde no tengamos cabello. Vamos a dar puros topecitos. Topecitos, topecitos, topecitos. No vamos a hacer esto. Aplicarla como si fuera una crema. No, no, no. Solamente con topecitos. Un algodón húmedo con este tónico. Y a poner topecitos. Ya sea en la barba. En el cabello. Que a veces ya los hombres están quedando aquí calvos de aquí de en medio. Hay que aplicarla donde usted esté perdiendo cabello. Y donde usted quiera que le salga barba. Bigote. Este lo vamos a usar. Es el tónico de bergamota que cuesta 25 dólares ya con envío. Creo. Está en oferta ahorita. Así es de que. Ok, Adriana. Sí, sí. Hacemos envíos a Oregon. Sí hemos hecho envíos para allá. Entonces, con confianza puedes ingresar a nuestra página. Hacer tu compra. Y estamos en el chat 24 horas para cualquier duda. Ahí te atendemos personalmente. Entonces, este tónico les vuelvo a repetir. Es para que crezca el cabello y que crezca la barba. Para esas personas que están experimentando calvicie o que no tienen mucha barba. Inclusive también nos estaban comentando que sirve para las personas que desgraciadamente se depilaban mucho sus cejas y se quedaron sin cejas. Solo hay que cubrir que no nos pegue en el ojo. Hay que cubrir con algo aquí el ojo para que no nos vaya a caer el líquido en el ojo. Ya la mejor manera de aplicarlo en las cejas acostadas. Lo podemos poner igual. Gracias por compartir, Adriana. Lo podemos aplicar la mejor manera. Es estando acostadas. Hay muchas personas que por depilarse mucho, que por tatuarse la ceja, que por no sé, cosas que no tienen cejas. Para esas señoritas que nos quedamos sin cejas. Este producto también lo podemos aplicar. Solamente hay que cuidar que no caiga en los ojos. Por favor. Pero este también ayuda al crecimiento de las cejas. Todo lo que sea tipo de cabello. En la cabeza, la barba, las cejas. Este tónico de bergamota nos ayuda bastante. Para quitar todo que nos crezca más bien ese cabellito que se nos está cayendo. El spray de árbol de té. Gracias, Noemi. Gracias por compartir. El spray de árbol de té. Recuerden que este es muy bueno para... Es un antifungicida para los hongos de los dedos, de los pies y de las manos. Este árbol de té nos ayuda para muchas cosas. Entre una de ellas, para los hongos de los pies. Entonces, cuando las personas tienen hongos que ya llevan muchos años y no se les quitan. Este spray solo se va a aplicar después de bañarse por la noche. Con su pie completamente seco. Directamente en la uña. Por arriba y por abajo de la uña también. Así lo dejan descubierto su pie toda la noche. Al siguiente día vuelven a hacer lo mismo y vuelven a hacer lo mismo. Lo único que les va a... Van a notar su cambio ustedes conforme vaya creciendo su uña. Cuando ya vean que su uña va creciendo, su uña va a ir creciendo ya sin el hongo. Este pequeñito frasquito también sirve bastante para las infecciones virales. Para las alergias. Ahorita que hay mucho polen, que viene el cambio de clima. O sea, este producto solamente lo rocias en un pañuelo. O si tienes mucha tos o mucha alergia por la noche que no te deja dormir. Lo rocias sobre tu almohada. Te recuestas. Y te va a descongestionar completamente la nariz. Este se lo recomendamos bastante. Recuerden, es para... Entre muchas, muchas otras cosas, es para los hongos de las uñas de los pies y manos. Y para descongestionar. Tanto para niños como para mayores. A los niños hay que ponerles un poco menos de cantidad. Pero también este es apto para niños. No les pasa nada. Tenemos el termoprotector capilar, que es para planchar el cabello. Aquí, por aquí, yo dejé mi... Así está. Por ahí dejé mi plancha calentando para hacerles una demostración. Por aquí tengo el mío yo. Mi termoprotector. Aquí está. Para si quieren, les hacemos una prueba aquí. A mí me encanta este termoprotector. Hoy no me planché mi cabello. Hoy no me lo... Muchas gracias, plantera, por compartir. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu uña? Cuéntame. ¿Ya viste algún cambio? Déjenme, me agarro mi cabello para demostrarles un poquito cómo plancha este termoprotector. Se los voy a hacer aquí en... Ay, en vivo para que lo vean. La plancha acá. Ahí la tengo. Espero que sí se alcance a ver. Gracias, María, por compartir. Miren, me voy a poner solamente el spray del termoprotector. Esto no lo deja grasoso, no lo deja duro ni nada. Es una sensación riquísima la que deja el pelo manejable. Aquí tengo mi plancha. Aquí tengo mi modelo a un lado. Esto es para proteger del calor de la plancha. Este es el termoprotector. Lo que está haciendo es protegerme del calor de la plancha. Y miren cómo se ve el cabello. Miren. Voy a quitarme lo que se me plancha. Pueden ver cómo el cabello queda manejable. Sin ser este... Sin ser... Aceitoso, vaya. Eso es lo que a mí más me gustó de este termoprotector. Que queda brilloso y manejable. Miren. Acá tengo el otro lado que no me he planchado. Déjenme, me pongo un poquito más. Este es el mío. Miren, ya donde lo llevo. Ya es el segundo que uso. Sí, ya. No tienen que echar mucho, con poquito que pongan. Miren. Ustedes saben que las planchas obviamente son calientes. Y lo que hacen es maltratarnos nuestro cabello. Pues miren. Este es el resultado de usar ese termoprotector. Aquí pueden ver cómo lo deja suave y brillante el cabello. Miren. Así es de qué. Las invitamos para que lo adquieran. Ahí está. Ahí pueden verlo. Completamente planchado. Manejable. Y bien liso. O lacio. No sé cómo le llaman. A ver por otras cómo se ven. A ver. Vamos a ver. Ahí se alcanza. A ver. Bueno. Ahí pueden ver cómo funciona este termoprotector. Para si les gusta. Pues ya saben. Aquí lo tenemos para que lo adquieran. 25 ya con todo. Y envío. A mí me fascina. Porque les digo que me deja el cabello suave. Manejable. Y no me lo deja aceitoso ni nada de eso. Aquí lo pueden ver cómo se ve. Entonces. También las invitamos para que prueben. Es este que está aquí. Termoprotector. Es el termoprotector. Las protege de la plancha. De la secadora. De todos esos químicos que nos ponemos en la cabeza. Ese termoprotector muy súper bueno. Se lo recomendamos bastante. Regálame agua. Ya. Gracias. Gracias. Aquí tenemos la baba de caracol facial. Esta es súper buena también. Para las marcas de acné. Espinillas. Las arrugas. Ojeras también. Es baba de caracol. Es una crema que tiene un olor muy rico. Sí. Claro que sí. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí, Pantera. Este. Entonces. Esta baba de caracol. La aplican diariamente en la noche. Hola, Laura. Mucho gusto. Nosotros estamos acá en Houston. Hacemos envíos todos a Estados Unidos. Tenemos diferentes productos. Les invito para que compartan el video. Y nos hagan llegar a más gente. Para que conozcan nuestros productos. Qué bueno. Qué bueno. Mucho gusto. Entonces. Este. Aquí está. Les repito. Esta es la baba de caracol. Esta lo que nos ayuda es para el acné. Para las espinillas. Marcas de espinillas. Hay que ponerla también todos los días. Toda la noche. Esta sí trae protector solar. Esta no hay que poner algún protector solar ni nada. Esta incluso la podemos aplicar de día también. Noche o día. Trae protector solar. La podemos aplicar. Y arriba nuestro maquillaje normal. Y nos salimos a la calle tranquilas. Es muy buena para las líneas de expresión. Las ojeras. Marcas de acné. Las manchas del paño. Manchas de la edad. Es buena la crema de caracol. Esta que tenemos aquí. El champú cabello sano. Este es para los niños. Para la gente adulta. Para las personas. Niños lo enfoco. ¿Por qué? Porque es para los piojos. Es un antifungicida. También antihongos. Este lo que hace es eliminar los piojos. Y después de que elimina los piojos. Previene del contagio. Sobre todo esos niños que están en la escuela. Y que se contagian fácilmente. Con esos bichitos. Este champú cabello sano. Es muy bueno. Combinado con este gel. Para mandar a nuestros pequeños a la escuela. Bien peinaditos. Este gel con este champú. Super bueno. Entonces. Así. Con estos dos champú. Podemos este. Hacerla. La prueba para el contagio de los piojitos de los niños. Así es de que. Se lo recomendamos. Y este champú solo. Para las personas. Niños o adultos también. Que tengan psoriasis en la piel. Que es un hongo. Que sale en la piel. Sale en la piel de las personas. En las manos. En la espalda. En la cabeza. Es como un aspecto escamoso. Como escamas. No sé si identifican más o menos que es la psoriasis. Este champú se pone como si fuera una crema. Lo aplican en el área que tengan el problema de la psoriasis. Lo dejan ahí. Aproximadamente unos 20 a 30 minutos. Se meten a bañar. Se enjuagan el área. Se tallan y se enjuagan. Lo vuelven a aplicar otra vez. Este. Es de la manera. Que ven resultados más rápido. Porque si lo aplican solamente cuando se bañan. Y se lo quitan. No le damos tiempo a que haga su reacción. Entonces lo recomendamos usar unos 15 a 20 minutos antes de bañarse. Aplicarlo como si fuera una crema en el área. Que tengan algún problema. Y ahí. Ahí les va a ayudar. ¿Sí? Ese es el champú cabello sano que ayuda bastante para la psoriasis. Y a los piojitos de los niños en la escuela. Aparte que les deja su cabello muy suave también. Muy bueno. A ver. Vamos a ver. Aquí tengo Aura. Aquí tengo la limpiadora. Esta es mi Aurea. Mira. Esta a mí se me reventó. En un pedido que llegó. Me llegó abierta. Te voy a mostrar. Ya la uso yo por aquí por atrás. Aquí tengo la crema. La vas a aplicar. Vas a hacer esto en el área que viene siendo por lo regular en el cuello donde se aplica. Vas a hacer esto. A dar una pequeña exfoliación. Un pequeño masaje. A estarla frotando. Dos, tres, cuatro. Los minutos que tú quieras hacerlo. Vamos a estarla frotando, frotando, frotando. Así la vamos a frotar. Es la crema limpiadora. Esa es la crema limpiadora. Yo lo estoy haciendo en mi mano porque pues no lo puedo hacer en mi cuello para que lo vean bien ahorita que estamos aquí en el live. Esto es. A ver Adriana. ¿Cuál otra me recomienda para las manchas? Esa o la otra. Si son manchas muy profundas, Adriana. Este, ya de años atrás. Si te recomiendo más la clara luna. Porque esa te va a hacer un peeling, como te comenté. Que te hace un cambio de piel, por así decirlo. Este, la baba de caracol, obviamente también ayuda, pero es para manchas más, este, más severas, perdón, más tenues, menos, de menos tiempo, vaya. Así la vamos a aplicar, la vamos a frotar. Después la vamos a retirar con una toallita húmeda. Ahorita yo no sé dónde me las dejaron estos niños, pero yo me la voy a limpiar con un algodón. Ahorita yo no sé dónde me las dejaron estos niños, pero yo me la voy a limpiar con un algodón. También para retirar todo, todo el exceso de. Aquí pueden ver. Que uno dice que se baña y lo que ustedes quieran. Pues sí, sí nos bañamos, pero miren. La costrita ahí está. Y no sé si alcanzan a ver la diferencia entre una mano y otra. No sé si la alcanzan a ver. Por favor, que alguien me diga si se ve la diferencia de la mano donde me apliqué la crema y donde no. Ahora, ¿nota la diferencia de lo que hace la crema limpiadora? Esta es la crema, esta es la crema. Esta es la mano donde no me la apliqué y esta sí. Eso es lo que hace la crema limpiadora. Y se los quise hacer el video aquí en vivo. Exacto, gracias Ariana. ¿Por qué hay mucha gente que dicen que no les funciona? Yo, ¿cuánto tiempo me froté con la crema? No fueron ni dos o tres minutos. Después solamente la retiré con un algodón. Y pueden ver la diferencia de la mano donde me la apliqué a donde no. Entonces, ahí está. Qué bueno ahora, hazlo así. Deja la crema, frótala un poco en el área donde quieras aclarar, donde quieras quitar lo percudido o lo negrito, la costrita que se nos hace. Hay mucha gente que no experimenta como se ve en el video, que se caiga así toda la costrita, como le llamamos. Pero vas a ver esto que acabas de ver aquí conmigo. Que según yo me baño y me limpio. Pero mira, cómo salieron los algodones. Ay, ya se me perdieron. ¿Cómo salieron? Entonces, esa es la limpieza que te hace la crema. Ahí está la diferencia. Y se los hice el video aquí en vivo para la gente que está comentando que la crema no les funciona. Otra cosa, recuerden que todos tenemos diferente pH. ¿Sí? Entonces, a algunas personas nos funcionan unas cosas, a otras personas no. Como cuando nos ponemos a dieta. Este, que algunas pastillas nos funcionan a una y a otras dicen, no, a mí no me funcionó, yo me tomé toda la caja y yo sigo igual. Entonces, eso es lo que pasa. Ok. Esta. Esto es lo que hizo la crema limpiadora. Bueno, entonces, Graciela por aquí me preguntaba de la... No se va a despellejar la piel, Graciela. No, lo llamamos así como un peeling. Como que es exactamente que se despelleja, que se descarapela la cara. Pero no hace eso. Solamente su rostro lo va a sentir rasposo. Su rostro, su cara la va a sentir así como que, ay, me raspa. Pero es donde mismo está haciendo su cambio de piel poco a poco. Se va a sentir solamente rasposa su piel. Nada más. Entonces, esto es lo que hace la crema clara luna. Y le va a quitar las manchas de paño, del acné. Este, para... Hay mucho jovencito que tiene mucho acné. Y que se avergüenza por andar así con el acné por la calle y eso. De verdad, ayúdennos con esta crema. Tómense foto al iniciar el tratamiento. Es recomendable tomar la foto. Porque a veces nosotros mismos no nos vemos los cambios. Es recomendable tomarse la foto, por favor. ¿Sí? Entonces, este... Tómense una foto al iniciar el tratamiento. Este botecito es para tres meses. Lo aplican diariamente todas las noches. Y van a ver su cambio. Acá también tenemos el champú de órgano y nogal. Este champú de órgano y nogal. ¿Qué es lo que nos ayuda? Este champú, primero que nada, nos da brillo, suavidad. Al cabello oscuro lo hace más oscuro. Le da brillo. Y sobre todo, también ayuda con la caída del cabello. A esas personas que tienen un cabello negro. Que ya no se lo quieren pintar. Que tienen canas. Este champú, con su uso diario. Poco a poco va a ir obscureciendo sus canas. Para que su cabello se vea completamente negrito. Y dejen de usar tintes. Para que ya no se les caiga y no se les maltrate su cabello. Aquí está este champú que es de órgano y nogal. Para pintar sus canas. Poco a poco no es químico, no es tinte, no es nada. Todos nuestros productos son completamente naturales. Órgano y nogal. Este champú es muy, muy, muy bueno. Ayuda bastante también para evitar la caída. La claraluna. No. No recomendamos poner la claraluna por ahorita en otras áreas que no sea manos y cara. Por las reacciones que provoca. Este, por ahorita solo se puede aplicar en manos. Cuando tenemos, este, manchas de, de la edad, pecas. Porque también ayuda a las pecas de la cara cuando tenemos, este, pecas en las manitas. Es también para esa, para esa área también en la claraluna. Ahorita le voy a hacer otro, otra limpieza a mi hijo. Antes de que acabemos el live, ¿me acuerdan? Para usar la limpiadora con mi hijo. Para que también vean la diferencia en él, en sus manos. Este, por ahí alguien comentó que no se había notado la diferencia. Entonces, ahorita antes de que lo acabemos, con gusto les hago otro. Otra prueba. No tenemos problema. La crema dental blanqueadora. Esta se la recomendamos bastante. Esta ayuda a blanquear con el uso diario. Vamos a ayudar a blanquear nuestros dientes. ¡Ah! Ahí. Esta la usamos como si ustedes se cepillen los dientes dos o tres veces al día. Y no se moja el cepillo. Ya ven que tenemos la costumbre de poner la crema dental, la pasta, y meterlo al agua para que te haga espumita. Esta crema dental no. Esta crema dental se usa así en seco. Agarra su cepillo, lo puede enjuagar, séquelo bien antes de aplicar la crema dental, aplica su crema y se cepilla sus dientes en seco así. Sin ponerle agua a su cepillo. No hay que hacer espuma ni nada. Esta crema dental trabaja sola, sin que le pongan agua. Entonces, no les va a maltratar su esmalte, no les va a maltratar sus dientes, les va a ayudar. Si tienen brackets o frenos, también lo pueden usar. No pasa nada, lo único que les va a hacer es aclarar sus dientes porque muchas personas que tienen brackets ya no se pueden cepillar bien y siempre andan ahí con que tienen los dientitos ahí amarillitos o algo. Entonces, esta crema dental les va a ayudar bastante a aclarar sus dientes. De nada, de nada, de nada. Tenemos el gel de la víbora de cascabel también, todavía tenemos. Este gel nos ayuda bastante para los dolores de las reumas, cansancio en los pies. La gente que trabaja todo el día de pie, que llega a su casa muy muy cansado, se meten a bañar, descansan sus pies, se empiezan a frotar con este gel. Solamente se frotan y van a ver. No, no, no Graciela, no te hace sensible a los dientes. No hace sensibilidad en los dientes para nada. Les puedo mandar todos los ingredientes que tiene la crema y todo lo que sirve antes de que hagan su compra. Si alguien está interesado, les mandamos la información completita para que sepan para todo lo que contiene, vaya. Bien, entonces este gel, les decía, es para los dolores de las reumas, los dolores de los pies, las articulaciones, para descansar esos pies cansados. Si trabaja usted de pie todo el día, por más de ocho horas, llega a su casa que no aguanta sus pies, dése un buen baño con agua caliente. Después frótese con este gel sus pies. Usted solita, no necesita que nadie le dé masaje, solo póngalo. Y usted va a ver la diferencia de cómo va a sentir sus pies, el descanso en sus pies. Es el gel de víbora de cascabel. Muy bueno. Si tienen también por ahí algo de congestión o algo, se lo pueden, es como un mentol. Es como un mentol. Entonces lo pueden también poner aquí en el área del pecho o algo para descongestionar las vías respiratorias. Es muy bueno este gel también, se lo recomendamos. La crema de uva, que miren, yo ya casi me la acabo. Miren la mía, ya dónde va. Ya, ya casi, casi me la acabo. Yo me la pongo todos los días dos veces. ¿Por qué? Porque yo estaba llena, llena, llena de verrugas. De verdad, llena. Llena, llena, llena. Entonces ahorita ya puedo hasta tocármelas. Tengo una, dos. Y mire, esta ya se me está cayendo. No sé si la alcanzan a ver aquí. Ya se está cayendo esta. Esta es la que está un poquito más grande y me ha durado un poquito más en caerse. Pero ya prácticamente no tengo, no tengo muchas verrugas. Entonces me está ayudando mucho la crema de uva. Súper buena. También sirve para limpiar. Como la crema limpiadora, esta también hace su función. En otro video les voy a mostrar un poquito. Oh, a ver, déjenme ver. Déjenme ver. A ver si me la voy a aplicar ahorita. Y antes de terminar el video me acuerdan para quitarmela. Ya me la voy a poner. ¿Dónde me siento los...? Aquí. Ay, ya no me siento la otra. Aquí está la otra. Ahí. Y esta que es la más grandecita. Ay, janta. Ahí está. Voy a poner un poquito de crema. Miren. Aquí está. Ahí la voy a dejar en lo que estoy aquí con ustedes. Y ahorita me la retiro. Entonces, esta crema ayuda también a limpiar. Ayuda a quitar la piel muerta. Ayuda a aclarar esta crema más que nada. Ahora que viene el verano, chicas. Que vamos a la playa. Nos encanta andar en la playa. ¿Verdad que sí? Y solemos quemarnos. Bueno, ahorita no ando quemadita. Nos queda la marca del traje de baño y bla, bla, bla. Usando esta crema vamos a unificar. El color. ¿Qué vamos a hacer? A que se empareje. Como si fuera un bloqueador, pero después de. Para las que les quedan las marcas. De haberse bronceado, de haberse quemado, de haber ido a la playa. Esta crema cara y cuerpo. La pueden usar en cara y cuerpo. Y les va a ayudar a unificar el tono de su piel. Para que no se vea esa diferencia de tono quemadito. Es la crema de uva. ¿Sí? Esta es bien buena también para limpiar. Aparte, que huele delicioso. Bien, 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 bien rico que huele esta crema. Esta crema es este. Súper, súper buena para les digo. Las verrugas a mí ya, gracias a Dios, ya casi todas se me cayeron. Este, traigo una que otra por ahí, como unas cuatro o cinco, yo creo, después de que tenía todo mi cuello lleno. Entonces, eso también lo que van a hacer para unificar su color de piel cuando tengan este, así quemadito. Esta, lo que van a hacer es esto que estoy haciendo yo. Ponerla, frotarla. Esta, les vuelvo a repetir. Nos va a quitar. Ah, ya me cansé. Nos va a quitar este bastante exceso de piel muerta. Es como si nos hiciera una, ¿cómo se llama? Una esfoliación, vaya. Y eso es lo que ayuda a hacer su, su limpieza profunda. Y aparte, a unificar, a tonificar la piel. Y... A que la piel se les vea uniforme, del mismo, del mismo color. También ayuda a aclarar bastante. Me la deje un ratito, ahorita se las... Me sigo tallando, porque me tiene que salir lo que... Lo que ella hace su trabajo. Esta también es de Sábila. Esta crema es Face & Body, también se puede usar. Es un exfoliante también. Podemos exfoliar rodillas, cuello, codos. Esta la ponemos. Está sellada, como pueden ver, la voy a abrir, porque no tengo ninguna abierta. Creo que no tengo ninguna abierta de estas. Esta la ponemos. La voy a poner aquí en el codo. Ahí la ven. Este es un exfoliante. Pueden ver como inmediatamente... Empieza a retirar piel muerta. Aparte de que les va a dar suavidad, porque está hecha de Sábila. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Ustedes pueden comprar nuestros productos en laniquereña.com. Así, búsquenlo en Google o en Internet. Laniquereña.com. O aquí arriba del live, está por ahí nuestro... Nuestro link para que entren a la tienda. Miren, pueden ver como me está retirando toda la piel muerta. Eso es. Entonces, hacemos lo mismo. Retiramos con una toallita húmeda o con un algodoncito. Toda esa piel muerta que se nos cae. Miren. Ahí se alcanzan a ver. Porque todos podemos decir, todos nos bañamos, según andamos limpios, pero no nos exfoliamos. Esa es la diferencia. Entonces. Ahí está. Este es el gel de Sábila. Este lo tenemos en 15 dólares. Claro que ya me voy a quedar con este. Ya no se los voy a mandar porque ya lo abrí. Entonces, esto es lo que hace ese exfoliante. Ahí está. Miren como me dejó la piel humectada. Esta la traigo toda reseca. Ahí está. Y huele rico también. Qué feos quedaron los algodones. Ya me dio vergüenza, miren. Van a decir, esta vieja no se baña. Miren. Ahí están. Vamos a ver aquí la de uva. Esta es la que. La que quiero que vean. Lo que hace también. Déjenme agarrar unos algodoncitos. Ahí está. Esta les empieza a quitar también todo lo que es la piel muerta. Pero aparte les ayuda a unificar, como les vuelvo a repetir, el color de su piel. Cuando van a la playa y se queman, esta crema les va a ayudar bastante para eso. Y ya me bañé. Yo me bañé. Yo juro que bañé. Sí, también la de sábila la puede aplicar exactamente en las axilas también. Miren. Todo lo que está saliendo de aquí, de mi cuello. Entonces. Ahí está. Les digo, yo esta me la dejo toda la noche. Porque me la pongo para las verrugas. Y por la mañana me exfoleo. Y me vuelvo a poner. Y aún así, miren cómo se sigue viendo el... Dios mío. No. Van a decir. Esa vieja no se baña. No, sí me baño, pero les vuelvo a repetir. Nos bañamos, pero no nos exfoliamos. No nos echamos algo para exfoliar. Porque el estropajito ese que usamos de plastiquito no nos talla como debe de tallarnos. Ay, Dios mío. Ah. Este champú. Tamaño familiar, se los recomiendo bastante. Esto viene siendo igual. Ayuda a lo mismo. A crecer el cabello, a la caída del cabello. Pero este viene en tamaño familiar. Perdón. Tamaño familiar. Este les cuesta como 38 dólares ya con envío. Es casi un litro, 950 mililitros. Lo puede usar toda la familia. Para las personas que se les cae el cabello, que quieren un cabello largo, ya lo tienen largo o lo tienen muy finito. Que lo tengan muy delgadito, muy frágil, que se les quiebre muy rápido el cabello. Este champú de cola de caballo es el que usan para peinar a los... El cabello de los caballos, vaya. Ya ven que tienen unos cabellos bien largos y bien bonitos. Este es el champú que usan para los cabellos, que es similar al cabello que tenemos nosotros. Similar, igual. Entonces, este champú, por eso se llama así, cola de caballo. Es el que utilizan y dejan el cabello suave, brillante y manejable. Aquí está. Así se llama. Champú cola de caballo. Ayuda para que crezca el cabello, para que no se caiga. Y sobre todo, le da mucho brillo, suavidad. De esas personas que tienen un cabello delgadito y quebradizo, este champú se lo recomendamos mucho, bastantísimo. ¿Cuál otro tenemos? Bueno, la limpiadora ya. El sin estrés también aquí está. Aquí está el sin estrés. Este es un gotero. Este yo me lo estoy tomando. Para andar relajada, tranquila, no andar en el tráfico ahí a... Este... Poniéndonos de mal humor y todo eso. Estos se toman 10 gotitas. En un vaso de jugo o agua. No tiene mal sabor ni nada. Pero hay que diluirlo. Se lo toma por la mañana o por la noche. Y va a andar bien tranquilo. Si no duerme bien, se lo recomendamos, se lo toma en la noche. No, no es de la misma compañía de Bose. No es de la misma compañía de Bose. Es de Shell O'Nabelle. El de cola de caballo. Pero tienen los mismos ingredientes y hacen el mismo funcionamiento. Entonces, este... Aquí les dejamos el sin estrés. Este producto es muy bueno. Son 10 gotitas al día. Si tienen problemas para dormir en la noche, para reconciliar el sueño. 10 gotitas de valeriana, pasiflora y melisa. Está hecho de esas tres plantas este pequeñito frasquito. Y nos va a ayudar bastante para relajarnos. Quitarnos el mal estrés, el mal humor, el coraje, el querer andar peleando con todo mundo. Esto nos va a ayudar mucho. Si tiene algún niño por ahí que tenga también déficit de atención. Los niños esos inquietos que no se quedan quietos con nada. Eso también les va a ayudar. O sea, recuerden que es producto natural. Se le puede aplicar a un niño. Se le puede dar. A un niño le vamos a dar 5 gotitas nada más. Y ustedes van a ver la diferencia de cómo se va a tranquilizar el niño. Entonces, para esas mamitas que a veces dicen, ay, ya no puedo con este niño, es muy inquieto, no me deja hacer nada. Miren, aquí está una pequeña ayuda para que ustedes también descansen porque es estresante. Es estresante esa condición de los niños que nacen así, hiperactivos. Entonces, solamente con darle 5 gotitas de estas y lo vamos a mantener tranquilito. Y usted también va a relajarse, que es lo más importante. Sin estrés se llama. Son 10 gotitas nada más. ¿Qué más nos falta mostrar? El aceite de papa. El aceite de papa que sirve también para puntas abiertas, cabello maltratado. Este lo ponemos en el cabello de las puntas. Perdón, de en medio hacia las puntas y un poquito en el cuero cabelludo. Todos los días lo podemos usar después de bañarnos o antes de bañarnos, como usted quiera. Depende de cómo usted sienta su cabello. Este, nos va a ayudar a restaurar el cabello. Nos va a ayudar a aclarar áreas oscuras. Acuérdense que la papa, nuestros antepasados, no sé si recuerdan ustedes, son nuestras mamás y eso, nos decían o nos ponían la cáscara de... Oye, aquí tienen las axilas oscuras. Ah, sí, ahí está la cáscara de la papa. Si estaban pelando papa, nos ponían la cáscara. Entonces, eso nos ayudaba a aclarar esas áreas oscuras. Puede usarse en axilas, cuello, rodilla y entre piernas. ¿Ok? Este es el aceite de papa que también tiene un muy, muy rico color. Les va a dejar su cabello si se lo aplican en el cabello. Esto lo aplicamos como si fuera, este, desodorante vaya. Si quieren aclarar sus axilas por la noche y se bañan, bien limpia el área, rocían un poquito, lo dejan toda la noche. Ya en la mañana se aplican su desodorante, se van a trabajar y no pasa nada. Ella sigue haciendo su trabajo. No hay necesidad de esfoliar, ni detallar, ni nada. Así, solamente con aplicar empieza a aclarar su piel. Y pues, nuestra crema exfoliante de pies, que pues ya la mayoría la conocen, que es esta que está hecha de aceites de aguacate. Esta se aplica por la noche. Después de que nos bañamos, damos un pequeño esfoliante en los pies. Una pequeña exfoliación. Bueno, retiramos toda esa piel muerta que se nos vaya a caer. Toda esa piel muerta la retiramos. Solamente vamos a sacudir, vamos a sacudir toda esa piel muerta. Y después vamos a retirarla, sacudir. No enjuaguemos. ¿Por qué? Porque si usted enjuaga, va a perder el aceite de aguacate, que lo que le va a hacer es humectar su piel y quitar esa resequedad. Ayuda para pies agrietados. Esos talones que se nos parten ahora en el verano por andar en chanclitas. Que se nos hacen unas grietas muy feas en los talones. Se nos resecan los pies. Esta crema nos ayuda bastante a eso. Se usa todos los días. Es como tener un spa en su casa. Ya no pagué para ir al spa para que le hagan su pedicure. Miren. Ahorita la tenemos en oferta en 15 dólares. Entonces aprovechen su oferta. Aquí la tenemos. Para invitarlos a que la adquieran. Y creo que tenemos todo. La crema sílica. Esta crema es para peinar, para hacer los chinos, los rizos. Dejarlos. Estas dos, usándolas juntas, podemos mantener nuestros rizos bien marcaditos. Ponemos el aceitito de papa primero después de que nos bañamos. Lo ponemos en nuestro cabello. Y después aplicamos la crema de sílica. Y vamos a traer unos chinos súper brillantes, bien marcados. No se van a sentir así como el mousse. Cuando algunas se ponen mousse y que se ven sus chinos así como mojaditos y muy marcaditos. Y sí se ven. Pero están duros, vaya. Su cabello no está manejable. Se ven duros. Los chinos se les ven marcaditos y todo. Pero su cabello se les ve duro. Y se los toca si está duro. Esto hace lo mismo que hace un mousse. Pero sin dejarles el cabello duro. Entonces se los recomendamos bastante, bastante, bastante para que los compren juntos. Hacen una buena combinación para mantener esos rizos chinos. Ay, no sé qué otra manera les llaman. Se me olvida. Este, para mantener esos chinos bien, bien, bien marcados. Por ahí tengo una modelo que estoy pidiéndole que venga para, para hacérselo. Pero nomás no viene. Cuando venga ya no voy a tener producto y ya no se los voy a poder mostrar. Entonces aquí les dejo estos dos, este, productos para sus chinos. Para que se los deje bien, bien bonitos. Recuerden el jugo verde. Este jugo nada más se pone en tantita agua. La medida que trae aquí adentro la diluimos en agua. Nos lo tomamos en la mañana o en la noche, como usted prefiera. Le ayuda a hacer del baño. Le ayuda a sus niveles de azúcar. Le ayuda a sus niveles de triglicéridos y colesterol. Y sobre todo a bajar de peso. Olvídese. Ándale, sí, acá te estoy esperando. Olvídese de estar comprando fruta. Yo era una de esas. Yo me la pasaba comprando el pepino, el nopal, la papaya, el perejil, la cúrcuma. Y todo lo que yo veía en los videos. De que, ay, con este te vas a bajar de peso y con esto así. Miren, yo compraba todo. Sinceramente. Pero con el corre, corre de esta ciudad y el trabajo y de aquí y de allá. Se me echaban a perder las cosas. No les voy a echar mentiras. Y no, nunca me terminaba tirando las cosas. Y es una lástima tirar la comida. Ahí los pepinos se me hacían secos. El perejil se me marchitaba. Los nopales se echaban a perder. Entonces, miren. Opté por esto. Y aquí viene todo en uno. Ya nada más preparo mi botellita en la mañana. Le pongo su porción. Me lo tomo. Y me tomo la otra mitad en la noche antes de dormir. Y eso en la mañana. Te vas al baño derechito. Esto cuesta 30 dólares más su envío. Y les vuelvo a repetir. Olvídense de andar comprando frutas que se nos echan a perder. Porque no tenemos ni tiempo de pelar, ni de cortar, ni de coser, ni de licuar. Ah, incluso se lo pueden dar a los niños. Esto es para los niños. También hay muchos niños por ahí con diabetes. Ya aunque sean niños o con sobrepeso. Este producto natural también lo pueden tomar los niños. Traen muchas, muchas vitaminas. Cuesta 30 dólares más su envío. 35 dólares. Creo que sale ya con el envío. El jugo verde. Y pues este es el... Se puede tomar combinado. Estos dos. Y hacen una mejor función. Para la pérdida de peso estos dos jugos combinados. Hacen mejor este. Este es el que viene en el video que subimos nosotros. Solo que no lo habíamos traído porque... Este no había. Se había agotado. Apenas nos llegó ahorita en la mañana. Acabamos de ir por el paquete. Y aquí se los estamos mostrando. Los puedes combinar los dos juntos. Y tienen un sabor bien rico. Una porción de cada uno. Una medida de esto y una medida de estos. O si compras solo este. Pues puede tomar hasta dos veces. Por día. Ok. Y tienen un muy, muy, muy rico sabor. Los dos saben bien ricos. Pues muchas gracias. Juan. Déjenme. Permítame tantito. Déjenme. Les hago... La otra prueba con mi hijo. De la limpiadora. Para que vean... ¿Dónde estás Juan? Estoy bien. Para hacerle la... De la limpiadora. Bien hijo. Bueno. Nomás para tus manitas. Para que me enseñes una manita. Te voy a hacer una exfoliación ahorita. A ver eso para acá. Para que te vean. Aquí está la mano. Miren. Aquí está. Vamos a aplicar. Ya saben que mi crema está rota de atrás. Así es de que por acá la... La aplico. Ahí está. Es la crema limpiadora. Se la estoy aplicando aquí. A ver. Ahí pueden ver. Lo que hago. Es estarla frotando. Lo mismo se hace ya sea en el cuello. En las axilas. En las rodillas. En la entrepierna. Van a hacer esto mismo que yo estoy haciendo aquí con él. Frotar nada más. Estarla frotando. Frotando. Mucha gente solo se la aplicaba. Y se la quitaba. Y ya querían el... 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 El resultado. No. Vamos a hacer lo que es una pequeña esfoliación. Vamos a tallar. A tallar. Para que vean ahorita. La diferencia. Ahorita nomás. Unos... Dos, tres minutitos que estemos aquí tallando. Una vez fui con una señora y me dijo. Si me aclara la axila, se la compro. Le dije. Pues bueno. Yo le hago la prueba. Le dije. Ahí nos metimos al baño. Y ya le hice la... La prueba. Y pues miren. Hasta de a dos me compro. Eso fue cuando nosotros empezamos a vender estos productos. Y pues sí. Sí le funcionó. Y la señora se quedó fascinada. Bueno. Aquí pueden ver que ya se... Se penetró aquí la... La crema y en la mano. Aquí deja la mano. No lo muevas. Voy a agarrar unos algodones completamente limpios. Aquí los están viendo. Voy a retirar. Tampoco se bañó. Tampoco se bañó. Voy a retirar. Miren. Tampoco se bañó. Es la casa de los cochinitos. Ahí está. Ahí está. Mírenlo. Aquí está. ¡Ay! A ver. ¿Me vas a meter otra mano? Muéstralos aquí. A ver. Ponte por acá. Pon enfrente. Ay. No sé si se ve bien. A ver. Ponte aquí. ¿Toyol? ¿Cómo? Ponte ahí. ¿Cuál fue la que te hice? Esta. Esta. No sé si alcanzan a ver ahí por ahí la diferencia. Este es donde se la apliqué. Y esta no. Ahí está. Esta obviamente se ve más clara. Que esta que no la. No la hice. ¿Ok? Ahí se los dejo. Y miren cómo salió el algodón. Miren. Miren. Este niño también. Otro cochinito. Y bueno. Aquí. Ya por último. Quiero que vean. De nuevo. La faja que traigo. Puesta. Miren cómo hace la. La figura. Cómo se. Se marca. Si me la quito. Se me va a salir todo. Pero quiero que vean. Cómo se ve. Puesta la faja. Y cómo me veo sin faja. Me la quito. Así es. Para que vean. Cómo se ve la faja puesta. Ahí está. Y lo voy a hacer sin faja. Miren. Déjenme la quito acá. Para que. Eso vea. Menudo afuera. Miren. Miren. Ven mi pancita. Miren. Estoy gordita. Miren. Ven. Ahí está mi. Mi lonjita. Ahorita con la faja no se me veía. Ahí está. Yo me estoy poniendo. Les digo. El gel y la. Y la faja. Y aquí pueden ver. Cómo ya tengo. Sumido esto de aquí. No sé si me alcanzan a ver. Estas entradas de aquí. Y entonces. Ahí poco a poquito estoy viendo resultados. Tenemos la faja. Y tenemos el. El gel. El chupapanza que les mostré ahorita. Que les vuelvo a repetir. Este es el original. Hay muchos que venden donde quiera. No se dejen engañar. Trae nuestro sello de laboratorio. Y les vuelvo a repetir. Este es peso. No es líquido. Los otros. Le haces así. Y se viene el chorrito del. Del gel. ¿Por qué? Porque están bien rebajados. Es de jengibre. Y vamitor. Entonces. Los invitamos también para que. Prueben este. Este gel. Mira papi. Me andan diciendo que qué guapa. Es Víctor. ¿Cuál? La depiladora. ¿Quieres que te ponga la depiladora? Ah, bueno. Ven para acá. Acuérdate que hay que parar 10 minutos. Ay, es mucho tiempo. Este que quiere que le haga la demostración de la depiladora. A ver. Aquí tengo el oso. Aquí miren. Aquí van a ver. Ay, también está sellada. No tenemos ninguna abierta. ¿Dónde quedaría la otra que teníamos? Que una vez también no sea contigo. Ahí está. Miren. Echala más para arriba. Esta se deja de 5 a 8 minutos. ¿Ok? Se aplica y ahí se deja. Esa no, no, no necesitamos estarla moviendo ni nada. Ahí la pueden ver. Déjenme taparla. Esta déjala acá para usarla nosotros. Ahí la dejamos. Déjenme quitar todos estos algodones que tenemos aquí ya. Sucios. Este, mientras hacemos tiempo, si tienen alguna pregunta o algo. Aquí les podemos ayudar. Ya vieron que me planché el pelo. Miren cómo se ve mi cabello. Con este, que fue el termoprotector. Este es el segundo botecito que yo uso conmigo. Y me gusta mucho cómo deja el cabello. Y este lo vamos a poner ahorita en la tienda. Es el termoprotector. Lo estamos subiendo ahorita. Este apenas está ingresando a la tienda. El colágeno. Hidrolizado plus de mango granada. Apenas lo estamos subiendo ahorita en la tienda. Porque les digo, nos acaba de llegar esta mañana. Entonces, este apenas lo vamos a subir. Va a estar en, ¿qué? ¿35? Sí. 35 con envío. Igual el precio con el, como el jugo verde. Va a ser el mismo precio. Ese es muy bueno para la piel. Es precisamente para la piel porque le da colágeno a la piel. Sí, es el colágeno que necesitamos. No solamente las mujeres, o sea, todos necesitamos el colágeno. Pero sobre todo nosotros más, ¿para qué? Para que nos restire la piel. Para que nos quite esas patitas de gallo. Las expresiones, estas líneas de expresión que tenemos que se nos marcan mucho aquí en esto de aquí. Entonces, este es muy bueno el colágeno para que lo... Aparte viene reforzado con vitamina B9 y B12 también. También. Muy bien. Es muy bueno eso. Ok. ¿Cuántos minutos llevan? Ni me fijé que no se lo puso. Ni me fijé. Pero bueno, ahorita hacemos tiempo. Este, la cúrcuma. Recuerden que es nuestra nueva adquisición también. Para esas personas que tienen problemas de artritis, que tienen ya sus manitas por ahí, que se les están deformando. Que no aguantan los dolores de la artritis. Ya no tomen tanto medicamento. Esto les puede ayudar. Les va a compensar un poco. Porque los medicamentos ya saben que a veces tomamos una cosa para aliviar una cosa y nos descompone otro órgano. Bueno, entonces, ya lo natural es lo más recomendable. Erendira. Ok, Erendira. Si quieren, márquenos 346-905-872 y le podemos dar información por si quiere vender nuestros productos. No tenemos distribuidores en ninguna parte. Nosotros estamos aquí solitos en Houston, en Estados Unidos. Sí podemos hacerles llegar nuestros productos para que ustedes también lo vendan y obviamente no lo hagan llegar a más personas. Nos pueden marcar 346-900-5872. Nosotros estamos ubicados en Houston, Texas. Si hay gente de aquí de Houston, estamos por el 610 y el 10 East. Aquí nos pueden venir a visitar. Tenemos muchos productos que pueden venir a ver. Les volvemos a repetir. Si no tenemos algo que usted quiera, que a usted le haya funcionado y que usted no pueda encontrar aquí en Estados Unidos, háganoslo saber y nosotros se lo conseguimos. No tenemos problema. Entonces, nada más mándenos un mensajito o llámenos. Y le podemos conseguir algún producto en especial que usted requiera, que usted necesite. Esa es la cúrcuma. Es el concentrado de cúrcuma. Pueden ver el color. La mayoría de la gente que conoce la cúrcuma sabe que ese es su color real. Amarilloso, anaranjado. Entonces, esta cúrcuma es muy, muy buena para muchas cosas. Esas personas que están ahorita en quimioterapias, que les han detectado cáncer, que apenas están en fase 1, este producto les puede ayudar a contrarrestar esa terrible enfermedad. No les digo que les va a curar, no los va a curar, pero les va a ayudar mucho para contrarrestarla. Para la artritis. Para la artritis, les vuelvo a repetir, las personas esas que tienen sus manos ya muy adoloridas, que les duelen mucho, que las articulaciones, las rodillas, los tobillos, los pies se les están deformando. Bueno, Dios mío, prueben esto. Es natural, natural, mejora el metabolismo también. Nos ayuda mucho a ir al baño, reduce los niveles de azúcar, triglicéridos, también nos ayuda a eso. Es un producto natural y muy bueno, la cúrcuma. Los niveles de colesterol también nos reducen. Sí, los niveles de colesterol y triglicéridos, azúcar. Y se toman solamente dos cucharaditas durante el día. Como usted desee tomarlas en la mañana, en la tarde, en la noche. O juntas las dos y ya se tomó su porción. Y usted va a estar muy, muy protegido de muchas enfermedades con la cúrcuma. La crema Clara Luna Adriana está en 45 ya con envío. 45 con envío. La puedes comprar en cremaslaniquereña.com Ahí puedes entrar. ¿Ya pasaría el tiempo? No sé. A ver, vamos a ver, vamos a ver si le quitamos el vello a este peludito que tengo aquí. Vamos a volver a agarrar algodón. Aquí vieron cómo le apliqué la crema depiladora. Yo creo que no tenía el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que no tenía el tiempo, pero aún así, miren. Todavía no era el tiempo que se debe de dejar, pero aún así pueden ver cómo está removiendo todo el vello. ¿No? ¡Ah! Miren nomás. Espérame, déjame agarrar otro. A ver, ponte acá. Ahí. Esa crema para que funcione al 100% hay que dejarla 10 minutos. 10 minutos exactos y después se retiran. Está cayendo el cabello ahí. Aquí pueden ver cómo se está depilando ya el brazo de mi esposo. Y fíjate que no le dejamos el tiempo que debe de ser. Y miren el trabajo que está haciendo. Entonces. Y sin dolor, sin ardor. Con un olor sabroso. ¿Alcanzan a ver? Aquí está, todo en vivo para que no digan que no funciona. Cómo no. Aquí está, miren. Solo que como le vuelvo a repetir, hay que dejarle el tiempo. 8 a 10 minutos. Oye, ya. Y él empieza a lo retirar. Mañana voy a tener que ir con manga larga al trabajo. Va a ir pelón de un lado y peludo de otro. Aquí está. Miren, todo este vello ya se le cayó de aquí. Pero miren, aquí pueden ver el resultado de esta depiladora. Este vello largo. Lo que es el vello de los brazos. Ustedes saben que es largo y grueso. Ahí está. Eso es como funciona esta crema depiladora. Los invitamos también para que la adquieran aquí con nosotros. cremaslaniquereña.com cremaslaniquereña.com Búsquenos y síganos en Facebook. Tenemos muchos productos para ustedes. Entonces, los invitamos a seguirnos. A estar pendiente de nuestros lives. Les vamos a empezar a hacer por ahí este regalito a las personas más activas. A las personas que compartan. A las personas que nos den compartir en nuestras publicaciones que hacemos diariamente. Búsquenos en Facebook como La Niquereña. Así, La Niquereña. Empiécennos a seguir. ¿Cuál rolón? ¿Cómo sí? ¿Por qué precio? Preguntas, perdón. ¿De cuál producto? Tenemos varios productos. ¿La depiladora? La que le puse ahorita a mi esposo que le depiló los brazos. Esa la tenemos a 25 ya con envío. La puedes adquirir en cremaslaniquereña.com Empiécennos a seguir en Facebook. Les volvemos a repetir. A las personas que estén más activas. Compartiendo nuestras publicaciones y demás. Vamos a estarle haciendo regalos de productos. La semana pasada ya salieron dos ganadores. Dos personas que estuvieron activas en nuestras redes sociales. Estuvieron compartiendo. Les encargamos bastante, bastante. Aquí me está mostrando mi marido otras dos personas de esta semana. El Facebook se llama así, no sé. Bueno, el Facebook de esta persona que nos estuvo ayudando a compartir y estuvo... Estuvo 25 ya con envío. Rolón... Si, no, no. Si, 25 ya con envío. Cuesta la crema depiladora. Así se llama, crema depiladora. Bueno, aquí tenemos dos ganadores de la semana pasada. No sé cómo se llama este señor, pero así se llama en Facebook o señora. Changuitas. Changuitas Zumbera. Y este rico. Este rico por ahí creo que yo la conozco. Por ahí creo que le voy a mandar un producto que ella nos pidió en especial. Este... Si el precio de la depiladora es ese. 25 ya con envío. La puedes encontrar en cremaslaniquereña.com Haces tu pago con tarjeta crédito, débito o con Paypal. Te llega de dos a tres días. Entonces los ganadores de esta semana que tienen derecho a escoger un producto completamente gratis. Entonces es Changuitas Zumbera y la señora o señorita este rico. Por si están por ahí. Ahorita no las vi activas aquí en el live. Pero si escuchan este live. Este, para que nos sigan por favor. Nos manden un mensajito y ya les podemos regalar algún producto. Si, para hacer el pago. Tiene que ser directo ahí en la tienda. Haces tu compra. Entras, eliges el producto. Te manda una cesta de compras. A tu lado derecho de tu pantalla. En tu teléfono o en tu laptop. Ahí van a ir tus artículos comprados. Ya que hayas agregado tus artículos a esa canastita. Le das comprar. Y te manda directamente a hacer tu pago. Ya ahí ingresas tu tarjeta de crédito, débito o de Paypal. Ojo con la dirección. Ah, otra cosa por favor. Tenemos aquí dos o tres paquetes detenidos. Hemos estado. A ver, tráemelos. A ver si por ahí sale la gente. Tenemos dos paquetes que no se han podido enviar. Ya tenemos como más de una semana con ellos. Porque las direcciones no están correctas. Les volvemos a repetir. Mándenos la dirección correcta. Código postal. Si viven en departamento, especificen letra y número. Aparte que se le ha mandado como tres o cuatro correos. Hemos estado mandando correos a estas personas para sus envíos y no responden. Miren, esta señora. Voy a cubrir su nombre para que no se vea. Pero ahí, en lugar de ponernos el número, puso una letra W300 no sé qué. Entonces, pues en el correo W075 puso como número de dirección. Si quiere, puede decir el nombre. Y no. Bueno, es la señora María Yaques. María Yaques y el envío va para San Bernardino, California. Aquí lo tenemos su producto, pero no se lo hemos podido enviar, señora. Porque su dirección está equivocada, está errónea. Necesitamos que nos contacte para que nos pase su dirección exacta. Repito, María Yaques de San Bernardino, California. Por favor. Y por aquí tenemos otro señor también que no nos dio el número de casa. Solamente nos dio la calle. Y pues así no podemos encontrarlo. Es una señora, perdón. Brenda Rosado. Brenda Rosado de Wallingford. De Wallingford. Esta señora también tenemos ya como dos semanas con este pedido aquí. Entonces, por favor. Y se le ha mandado correo todos los días. Los hemos estado mandando correo porque no dejaron número de teléfono. Les mandamos correo electrónico de parte personal y de parte de la tienda para ver si alguno de los dos nos responde. Y no hemos tenido respuesta de estas dos personas. Entonces, les encargamos señora Brenda Rosado o señora María Yaques. Aquí están los paquetes listos para sus envíos. Pero mientras no nos pongan bien la dirección, aquí se van a quedar guardados. Por favor, si alguien las conoce, pues muchísimas gracias. Les agradecemos. Gracias, Aura. Muchísimas gracias. Espero que nos siga siguiendo. Le vuelvo a repetir. Síganos. Póngale ahí en la niquereña. Dele seguir. Para que todas nuestras publicaciones de nuestros productos le salgan. Y todo lo que le interese saber con gusto, nos puede enviar mensaje privado. O nos puede llamar 346-900-5872. Y con gusto le damos toda la información que desee. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por su tiempo. Sabemos que los domingos son familiares. No tenemos mucho tiempo para estar aquí en el teléfono o en la laptop viendo ahí gente hablar. Pero bueno, nosotros queremos darles un poco de información de nuestros productos. Que a todos, a todos nos van a ayudar bastante. Entonces, los invitamos a seguirnos de nuevamente en nuestra página. La Niquereña en Facebook. O nos pueden seguir también en Instagram. También estamos como La Niquereña. Ahí nos pueden buscar y seguirnos para que vean nuestros productos. Todo lo nuevo que vamos a traer. Nuestras demostraciones en vivo. Cualquier duda, queja, felicitación. Bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo. Diosito me les bendiga. Y los esperamos la próxima semana. Y recuerden, la persona que más envíos, transfiera nuestras publicaciones, le dé like, haga un buen comentario. Esas personas van a estar participando para la próxima semana hacerles un regalo de algún producto. Gracias de nuevo. Bendecido día. Nos vemos la próxima semana. Saluditos. Bye, bye. ¡Suscríbete! Espera, mi amor. Espérame, porque tengo una conversación.